Jubilaciones de privilegio, digamos que la jubilación más irritante es la de Cristina Kirchner porque cobra dos, ¿verdad? Entonces son sumas astronómicas, son sumas astronómicas. ¿Hay posibilidad, existe la posibilidad de sacarlas? Claro, Carla Carrizo, que es diputada de Evolución, hizo un proyecto concreto para terminar con esa jubilación de privilegio. Lo que pasa es que obviamente el kinerismo no tiene ganas de discutirlo, pero por supuesto que esos son todos los regímenes de privilegio que tienen que terminar. Yo siempre digo, mira, a ella no le gusta que yo lo cuente, porque a veces la gente dice no, pero la política no va a terminar con los regímenes de privilegio. María Eugenia Vidal es la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahora ex gobernadora, que no va a cobrar una jubilación de privilegio. Había una jubilación de privilegio en la provincia. Dijo, para terminar con los privilegios, la primera que se tengo que cortar de privilegio es a mí misma. Entonces terminó con la jubilación de privilegio para siempre, empezando por ella. Bueno, pero eso no va a pasar con Cristina Kirchner. Bueno, eso tiene que pasar hacia adelante. Obviamente hay una cuestión que tiene que ver con el derecho, que yo no me voy a poner a analizar en detalle, porque además tampoco soy abogado, de los derechos adquiridos. Entonces es difícil de modificar para atrás. Pero para adelante no puede haber nadie cobrando una jubilación de privilegio. Se tiene que terminar, es tan simple. Le preguntamos a una abogada, ¿te parece? Cómo no, pero además esas son las cosas en las cuales hay consenso político. Toda la gente está de acuerdo con que esto tiene que ser así. ¿Se puede, está Andrea Falcone, a ver si puede participar con nosotros? Porque este es un tema que a mí me interesa mucho, Martín, y que los políticos se manifiesten sobre esto. ¿Se puede de verdad terminar con las, como abogada te pregunto, con las jubilaciones de privilegio? Bueno, es tal cual dice Martín. O sea, se puede, pero se puede hacia adelante. Lo mismo sucedió cuando se hizo la reforma en el 94. Casi todos los que ya habían cesado en sus puestos, que eran legisladores, se presentaron en la justicia para reclamar sus jubilaciones de privilegio y las ganaron. Siempre tengamos en cuenta que es de acá para adelante y para los que todavía no cesaron. O sea que Cristina Kirchner la va a seguir teniendo, esas dos jubilaciones. No sé si vos tenés los números astronómicas. Jubilación, pesadilla. Hay una discusión jurídica sobre si puede cobrar los dos. Las dos juntas, que aparentemente no sé qué va a decir ahora seguramente Ana. Andrea, perdón. Andrea. Pero me parece que ese tema está opinado. ¿Está opinado o es indiscutible? Sí, está opinado, es discutible por la forma en que está redactada. Lo que pasa es que ANSES no apeló esa sentencia, con lo cual lamentablemente quedó firme. Y en esta misma tesitura ahora habría que evaluar si cuando deje de ser vicepresidenta va a sumar una tercera asignación. ¿Puede sumar una tercera? ¿La ley se lo permite, Andrea? La ley es clara en cuanto a la acumulación, deja algunas zonas grises. Hay que ver ahora si en esta tesitura, que ya tiene cosa jugada, que le permite por ser extraordinarias la acumulación, si en este mismo sentido podría sumar una tercera. En realidad, si vos mirás la voluntad de los legisladores cuando sancionaron esas normas, en ningún momento estuvo la voluntad de que acumulara. La voluntad del legislador simplemente es que una persona, justamente para evitar que esa persona tenga que tomar compromisos para asegurarse su vida ulterior, entonces le permitiera vivir con normalidad, establece una compensación. Nunca puede tener tres. Pero no tiene dos. Es una interpretación forzada que no es la que hizo ningún legislador, procuró nunca jamás eso. Otra vez, yo no soy abogado, pero me parece que eso hay que ser, para interpretar eso a favor de Cristina, hay que ser muy forzado. Estamos hablando ahora de 9 millones, ¿eso cobra, Andrea? Aparentemente sí, los números no son públicos, uno no tiene acceso a ese dato, se está calculando en función de las actualizaciones de la información que sí se tuvo en algún momento. De estas asignaciones, hay nietos de presidentes cobrándola, la está cobrando Isabelita, que todavía sí. ¿Pueden cobrar los nietos? Evidentemente sí. Hubo autorizaciones. ¿Pero cómo los nietos? Eso nunca lo había visto, sí, la mujer puede ser, pero ¿por qué los nietos? No, porque hubo decretos que se extendieron a familiares, e incluso uno de los requerimientos es que vivas en la Argentina, Isabelita no vivía en Argentina, con lo cual hay siempre excepciones que hacen que se paguen estos beneficios que son de sumas exorbitantes, no son los que más golpean, son los que más indignan. Quedate ahí, Andrea, porque lo tengo que despedir a Martín, que ha compartido el programa con nosotros, bueno, te dejamos esta inquietud, ojalá se discuta esto en el Congreso, ¿no? Entiendo que es el ámbito. Exactamente, tiene que terminarse esto. Tenemos que hablar de estas cuestiones, de la educación, de los jubilados, de un país mejor. Totalmente, nosotros ya te digo, el proyecto, si lo quieren consultar en Google, está, lo presentó Carla Carrizo, y es un proyecto que termina con esta jubilación de privilegio, tenemos que aprobarlo. Martín, gracias por todo este rato. Nos vemos. Por compartir. Andrea, insisto con esto, se está hablando en la suma de 9 millones, y esta tercera opción de que se le sume el cargo actual, digamos, la vicepresidencia. Sí, yo creo que en realidad siempre todo lo que no es claro, la ley cuando se hizo, esto que decía Martín, siempre uno seguía por el espíritu de la ley. Y en este caso, obvio, no se previó la posibilidad de que una persona fuera no solo expresidente, sino cónyuge de un expresidente y que cobre las dos cosas. No es todo explícito. Ahora, era una interpretación válida pensar que, como es una suma exorbitante, no fuera acumulativa. De todas maneras, esta discusión, María Laura, quedó zanjada en el momento en que en la justicia eso no se apeló y la sentencia quedó firme. Que ese es el único punto que a mí, que represento a miles de jubilados en sus juicios, me hizo ruido. Porque a los juicios de los jubilados, normales y comunes, los llevan hasta casi la Corte Suprema. Entonces, que ANSES no apelara una sentencia de primera instancia, en este caso, me hizo un poquito de ruido. Ahora, Andrea, digamos, hay una... Yo te estaba escuchando, Rubén Rabanal, ¿cómo te va? Te estaba escuchando recién. Hay una cantidad de violaciones del principio de igualdad ante la ley, pero que es monstruosa en esto. Porque básicamente el tema de la territorialidad, el tema de una pensión, que un nieto pueda cobrar la jubilación que cobró el abuelo no existe en la legislación normal. Lo cobra la mujer, y si se muere, y si sus hijos ya no son más menores, listo, se lo queda el Estado y nadie cobra más nada. Estas son las reglas en que vive la sociedad civil. Digo, nunca nadie fue a la Corte a reclamar por la inconstitucionalidad de algunas de estas cuestiones. Digamos, está violando unos cuantos principios de la Constitución. Bueno, presentaciones hay varias. En este caso, el último, que es el de Cristina, ha participado también la oposición. Lo que pasa es que, bueno, ese expediente avanzó y la parte interesada no lo apeló... El de Cristina, para mí, tiene un argumento extra que... Bueno, vos estudiaste derecho, eso también. Digamos, la ley es un límite que fija la convivencia entre nosotros. La ética suele estar mucho más allá de la ley. Lo de Cristina es un problema ético complicado. Cristina debería haber renunciado, y la políticamente se la debería haber exigido. La siguieron votando igual, pero se debió haber... Porque la hicieron vicepresidenta, estando con esto. Pero ahí hay un problema de amoralidad del sistema político, ¿no? Que va más allá de la ley. Ahora, me quedo pensando... Tiene razón, Rubén, por supuesto, ¿no? Es muy loco que ella sola no haya renunciado a alguno de estos saberes. Pero me quedé pensando en lo de los nietos y me... No puedo creer, porque estamos a... ¿Cuántos años de la dictadura? Y sin embargo... Porque son leyes de la dictadura, ¿no? Sí, bueno, hay una persona que está cobrando hace más de 40 años. Esa asignación se está pagando hace más de 40 años. Siempre es esto que enoja, esto cuando se habla últimamente mucho de la casta, esta sensación de que hay personas que están por encima de la ley y que tienen otros beneficios que incluso no se pueden tocar. Hoy yo creo que esto amerita una reforma. Pero claro, pero es como... Llega tarde la reforma. Es de locos que no se haya nunca discutido y que no se haya eliminado esto. Son todas señales importantes, ¿no? Y es un montón de plata, además. Hasta el 94 estaban los legisladores, los concejales. O sea, había una cantidad de gente. Hoy quedó limitada esa jubilación de privilegio. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido de que cobren herederos? O sea, no es una herencia una jubilación. No, en ese caso, que si no me equivoco, fue Menem el que hizo un decreto extendiéndolo a la hija de uno de los expresidentes y así, bueno, siguió circulando esa asignación. En cualquier caso pasaron un montón de años y es impúdico. Como dice Rubén, hay algunas cosas que son impúdicas, morales, dice él, y que no tienen que suceder y que hay que ponerle toda la energía a que desaparezcan. Y en el caso de Cristina, la discusión está, y lo planteo bien, Andrea, desde el principio, que la cifra en sí no se conoce. Fíjate lo curioso que la vicepresidenta de la Nación cobra una doble pensión de privilegio, ya lo he cuestionado, aunque porque el ANSES no lo apeló, ya está firme en la justicia, pero nunca se pensó. No se conoce. No se conoce el número, porque lo que dijo ANSES hace un mes, si no me equivoco nada más, ANSES dijo, es mentira que son 9 millones, pero no dijo cuánto. No dicen cuánto, no informan cuánto. Es el monto del juez de la Corte Suprema, pero tampoco dicen cuánto, porque aparte se sabe que hay una actualización ahí que tiene que cobrar Cristina Fernández de Kirchner, por lo que ella reclama al Estado argentino, como otros le reclaman al Estado argentino, también la vicepresidenta, por todo lo que no cobró en esos años. Bueno, eso es de locos, ¿no? Además hay un reclamo, hay algo amoral, diría Rubén, impúdico, que se contrapone además con los otros datos. Andrea, ¿cuánto perdieron los jubilados? ¿Cuánto han perdido del poder adquisitivo actualmente? Y los jubilados van corriendo atrás de la inflación con una jubilación mínima, que si no tuviera el bono serían 58 mil pesos. Yo lo digo porque realmente uno dice 58 mil pesos y es de una indignación. Con el nivel de inflación que tenemos hoy siguen esperando ahora hasta junio, no tienen un próximo aumento. Hay muchos jubilados que no son los de la mínima, que también están con una pérdida, no tienen bono, arriba de 120 mil pesos no tienen bono, con una pérdida del poder adquisitivo muy significativa, que están dando de baja las prepagas. Eso te lo digo porque yo lo estoy viendo a diario eso. ¿Y los jubilados? Claro, antes presentaban amparos para derivar los aportes del PAMI a la prepaga y bajar la cuota. Ahora te dicen, no, si ya no puedo ni pagar la prepaga, la dan de baja. Entonces, la situación es grave y digo, en este contexto se hace cada vez más ríspido, ¿no? El tema de asignaciones, digamos, presidenciales tan altas. Es interesante lo que vos recordás, no porque no lo sepamos, pero nos olvidamos, que en realidad hay un bono, no está dentro de sus haberes, ¿no? Es un bono que se saca y se pone. ¿Los haberes en sí mismos son 58 mil? En la mínima son 58 mil pesos. Y esto, María Laura, que marcas, es muy importante. No sabés si te lo van a renovar, de cuánto va a ser, no tenés previsibilidad. Y esto está claro que igual es una de las tantas cosas que una próxima gestión va a tener que desarmar. Porque cualquier jubilado que está ganando arriba de dos haberes mínimos que no tiene bono, dice, pero este bono vino para quedarse. Entonces, esto es en realidad un aumento encubierto. Entonces, yo también tengo derecho. Y es interesante cuando nosotros vemos, Rubén, a ver si podemos recordar a la gente lo que necesita una familia para vivir. Hay un estimado mínimo, mínimo, Andrea, pero podemos ver qué significan 58 mil pesos, si vemos cuánto necesita una familia. La canasta del jubilado son 200 mil. ¿200 mil? Eso del defensor de la tercera edad. ¿200 mil? Claro, que parecen una enormidad y no alcanza para nada. Si no alquilaran, que es una suerte que tienen arriba del 80% de los adultos mayores en Argentina, que por suerte son propietarios, no va a ser nuestra realidad, esto tengámoslo presente, igual tienen una canasta básica que duplica el haber mínimo. Ahí está. Si no alquilan porque tienen casa, ¿cuánto sería la canasta básica? ¿Cuánto es? Son arriba de 140 mil pesos. 140 mil. O sea, que aún así necesitan dos jubilaciones mínimas. Están lejos, siempre están lejos, lejísimos. Lo que está diciendo es que dos jubilados, una pareja de jubilados con el haber mínimo, no alcanzan la canasta básica del jubilado. Exacto. Nosotros tenemos unas placas, si se pueden fijar en la medición que es muy interesante, la de la Ciudad de Buenos Aires, que es más precisa, ahí lo tenemos. Mirá, ¿cuánto tiene que ganar una familia para hacer...? Acá estamos hablando de familias. El primer número del año hasta hace un año, más de un año. Claro, pero fíjate, de marzo del 2022 a marzo del 2023, más que se duplicó, es más de arriba del 100%. Hoy una familia para estar adentro de la clase media tiene que ganar 191.240 pesos. Pero esto es el límite. Para llegar a lo que es vivir en la clase media y mantener los gustos que normalmente y culturalmente tiene una familia de clase media en la Ciudad de Buenos Aires es entre 293.000 y 940.000 pesos. Es decir, arriba de 940, vamos a ponerle un millón de pesos por mes de ingreso, ahí serías una familia acomodada, de acuerdo a la denominación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos hablando, Andrea, de una familia, ¿no? Lo que vos decís que necesita, si es propietario, es arriba de 120.000 pesos un jubilado y gana 58.000. Claro, porque María Laura, el jubilado tiene características distintas al resto de los consumidores. Entre ellos, por ejemplo, no siempre se mueven en transporte público. Muchas veces necesitan un remins. Tienen medicamentos que no tienen el 100% de cobertura. Entonces, al no tener el 100% de cobertura, tienen un gasto médico. Entonces, hay muchas cosas especiales en las canastas del adulto mayor a ponderar. Y creo que la situación hoy, sobre todo, la más preocupante es la alimenticia, porque eso es lo que determina nuestra salud. Entonces, que hoy no tengan acceso a pescado, a carne, a verduras, a lácteos, es complejo. Andrea, seguimos hablando otro día. Te esperamos acá. Mil gracias por este contacto. Pero te esperamos acá. Hay mucho para hablar. Se nos termina el programa. Cuando quieran. Muchísimas gracias.